Música El NET de radio operadores del EXCE RODE como todos los lunes de 7 a 8 pm Me vuelven loco, tranquilito, tranquilito, tengo kilopapa 3, eh, tierra, es correcto este maestro Carolina Ya mismo voy con usted, escuché la estación de Melvin y Zetacú Gracias por acordar también del nombre, por acá por Canobana, te envío un saludo, buenas noches Reina Perdón, perdón, dame el prefijo Tienes correcto, WP4 y Zetacú, al izquierdo Ahora lo anoté, WP4 y Zetacú, ya mismo voy contigo Y tengo kilopapa 4 Lima, ECOA, eh, correcto, ¿alguna otra estación? Noviembre, Papa 3, Quebec, Lima Saludo a los que están en la escucha Romeo, Papa, KP4, Alfa, Romeo, Papa Ok, tengo a WP4, Papa, Bravo, Sierra, WP4, Mike, Quebec, Quebec, Kilo, Papa, 4, Alfa, Radio, Papa ¿Alguna otra estación va a reportarse? Buenas noches NP3, Charlie, Bravo, sin tráfico, buenas noches, Río Grande NP3, QL, Osvaldo, sin tráfico, buenas noches Ok, este WP4, Papa, 4 Romeo, Charlie, Golf, net control para la noche de hoy Eh, Kilo, Papa, 3, Sierra, saludos, maestro, buenas noches, adelante Sí, buenas noches, Rene, buenas noches a los que escuchan Por aquí, ya, la, como es que se dice, ya, quería volverme loco Pero, eh, de tanto tiempo que llevo, ya se me quitó la idea Adelante, Rene Ok, eh, pues para que no, y con la locura, eh, entramos al radio Y, eh, texté, texté y, y nos conectamos por la radio Y así no nos, ni, ni usted, ni yo, ni usted, ni yo, maestro Yo fuese a cobrar por todo lo que he hecho en este mes Que tuviese de riesgo, tuviese tres radios nuevos, pero eso no trabaja así Adelante, Rene, Rene Se paga con, eh, la paga es calidad Calidad de tiempo Tiempo de calidad Tiempo de calidad, así es, esa es la paga Eh, nada, maestro, cuídese, usted tampoco puede salir, ¿estamos? Eh, lo quiero bien cuidadito allá en su casa Y no se deje, y no salga Adelante, Rene Ok, tengo Wikipopá 4 India, Zulu, Quebec Melvin, si, yo sabía que era Melvin Adelante, Melvin, buenas noches Gracias, Rene, espero que te encuentres bien Y adelante, Rene, estamos por aquí en Centro Unidas, desde Canóvana Gracias por hacerte presente Tengo Kilopapa 4, Lima Eco Buenas noches, adelante Buenas noches, buenas noches, no hay controles Saludos de parte de Mauricio, cambio 4, Lima Eco Desde Canóvana Esperemos que todos estén bien Que estemos atrapando las nuevas órdenes de la gobernadora Saludos y felicitaciones a todos los compañeros Que trabajan, los que trabajan en supermercados Los policías, los de emergencia médica Para todos ellos, pues, mi respeto Y todos los que estamos trabajando, pues Que Dios nos cuide Este es KP4, Lima Eco Y Telefona, Rene Adelante, con el NET Gracias, Mauricio, por hacerte presente Whisky Papa 4, Papa Bravo Sierra Buenas noches, Don José Adelante Este es la Whisky Papa 4, Papa Bravo Sierra Operador José Para hacerme presente desde la noche de hoy Nada, espero que estén todos bien Cuídense, recuerden que estén en sus casas Saludos, padrino Nada, se cuidan Gracias por hacerte presente Buenas noches Whisky Papa 4, Mike Quebec Quebec Adelante, buenas noches Adelante Saludos, acá de San Juan Espero que estén todos bien en sus casas Acá, pues, estoy bien, gracias a Dios Sobreviviendo Y que pronto, pues, que esto Saldremos de De semejancia, ¿verdad? Pero con cuidado Y que responda a Biblia, como dicen Pues aquí, pues, quitando un poquito de miedo Ya que, pues, hace unas semanas que me estoy Otra vez Compartiendo aquí dentro de Con ustedes los repetidores A Luis, a mi invitada Que hace tiempo, pues, no veía A Luis, a Martín O'Golf Y a Carlos Y a Julio Pues, adelante, Reina A sacar sin tráfico Y Dios me lo bendiga a todos De 33 Gracias, gracias por hacerte presente Tengo Tengo Kilo Papa 4 Alfa Romeo Papa Buenas noches Adelante Saludos, saludos Buenas noches para todos Y todas Que la estén pasando bien Kp4 Alfa Romeo Papa Alfredo Desde Atillo Movilito por acá Desde la caverna de Camo En las labores Pásenla bien Gracias, gracias por hacerte presente Ok, tengo Kilo Papa 3 Charlie Bravo Y Kilo Papa 3 Quebec Lima Ambos están sin tráfico Saludos para Para los dos Recuerden Mantenerse seguros En sus casas Le voy a dar Entrada A A Nuestros amigos Por Ecolink Este es Soport Kipapa 4 Romeo Charlie Gol Net Control Para la noche De hoy 13 de abril Del 2020 Estaciones Por Ecolink Buenas noches Adelante 4 NBO Noviembre Bravo Oscar Isabela Buenas noches Saludos Placer estar con ustedes Por aquí Muy buen Muy buen Net Ok Noviembre Papa 4 Eco Golf Es correcto Noviembre Noviembre Whisky Whisky Papa 4 Romeo Charlie Gol A través de nuestros Dependidores Estaciones a reportarse Buenas noches Whisky Papa 4 Papa Solo Kilo Raúl Lleva Llamado 7 3 A Todos Romeo Mike Del Pueblo Alto Alta Operador Oscar Buenas noches Whisky Papa 4 Papa Kilo Noviembre Tengo Whisky Papa 4 Papa Zulu Kilo Adelante Buenas noches Buenas noches A todos A la comunidad De radio Aficionados Operador Raúl Buenas noches Gracias por Hacerse presente Tengo A Oscar Necesito Tu prefijo Romeo Mike Adelante Buenas noches Noviembre Papa Pueba Romeo Mike Noviembre Papa Pueba Romeo Mike Operador Aquí Oscar Buenas noches Gracias Por Siempre Acogerme Hoy Estaba Estaba En el 200 Pero Me quedé Esperando Y parece Que tiene Una situación No está Funcionando Y por Eso Pide En este Repito De Usted Allá En Rio Grande Buenas noches A todos Saludos Y gracias Por Hacerte Presente Tengo Whisky Papa 4 Papa Kilo Noviembre Adelante Buenas noches Muy buenas noches Reina Y buenas noches A todos los demás Compañeros Que están Resente En la noche De hoy Por aquí Un cordial Saludito Para todos Y cada uno De ustedes Esperando Que todos Se encuentren Bien Al igual Que Sus respectivos Familiares Son los deseos De la Whisky Papa 4 Papa Kilo Noviembre Operador Ángeles De Carolina 7-3 Para todos Gracias Gracias Por Hacer De presente Ángel Este Whisky Papa 4 Romeo Charlie Golf Net Control Para la Noche De hoy En El Net De Radio Operadores Del Este Rode Como todos Los Lunes De 7 A 8 PM Estaciones A reportarse Buenas noches 4 Juliet Foxtro Lima Dame Tu prefijo De nuevo Juliet Foxtro Lima Buenas noches Buenas noches Kilo Kilo 4 Juliet Foxtro Lima Paco Por Acá En Río Grande Sin Tráfico Buenas noches Para todos Buenas noches Paco Por Hacer De presente Kilo Papa 4 Juliet Foxtro Lima ¿Alguna Otra Estación? Whisky Papa For Oscar Mike Whisky Papa For Oscar Mike Adelante Buenas noches Buenas noches A todos De parte De Whisky Papa For Oscar Mike Operador Mendoza En el Polo De Yabucoa Les saluda A todos Esta noche Los que están En sintonía 7 3 Buenas noches 7 3 Ok Tengo 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 Voy corriendo Voy corriendo Eh Saben que nos pueden encontrar A través de las redes sociales En el canal de Youtube Kilo Papa 4 Rode Channel Eh Eso es Kilo Papa 4 Radio Oscar Delta Echo Channel Entra y suscríbase Para que reciba Los avisos De los nuevos videos Eh Y se están haciendo Unos videitos Como una remasterización De los videos Eh De actividades pasadas Además Nos pueden encontrar En Facebook En Radio Operadores Del Este Y en Ham Satélites Puerto Rico Pase por ambas Páginas Dele like Eh Encontrará Información Importante Además En la página De Ham Satélites Eh Va a poder ver El itinerario De la semana Para los Satélites Que van a ver Por ahí Además que está Nuestro Website www.www www.kilopapa3radioeco.yolazay.com Eso es www.kilopapa3radioeco.yolazay.com Como parte Como parte de lo que Habló la gobernadora Lo voy a decir así Por encimita Hay medidas cautelares Eh Toda persona que salga De su casa O visite Los establecimientos Permitidos En la orden ejecutiva Deberá cumplir Con la siguiente Medida de protección Cubrirse El área De la boca Y la nariz Con una mascarilla O bufanda De tela U otro material Cada persona Será responsable De utilizar Este accesorio De protección De conformidad Con las recomendaciones De uso correcto Impartidas por el Departamento de Salud De no cumplir Estarás en violación De la orden ejecutiva 2020-033 No se metan en lío Y Continuar El toque de queda Establecido Hasta el domingo 3 de mayo Todo ciudadano Deberá permanecer En lockdown En su residencia O alojamiento Las 24 horas del día 7 días a la semana El toque de queda Comienza a las 9 de la noche Solo aquellas situaciones De emergencia Que necesite salir De su residencia Podrá hacerlo Entre 5 de la mañana A 9 de la noche Para sus asuntos Exentos Se eliminan Las restricciones De números De tablilla Exclusivamente Durante el martes 14 de abril Del 2020 O sea mañana De 5 de la mañana A 2 de la tarde Quedarán Exentos Del toque de queda Hasta 5 empleados Por patrono Con el único propósito De que puedan Buscar los pagos De nómina Que venzan Durante el mes De abril Exclusivamente Durante el jueves 16 de abril Del 2020 Entre 5 y 2 de la tarde Podrán acudir Al lugar de trabajo Aquellos empleados Que deban recoger Material y equipos Necesarios Para el trabajo Remoto Se le permitirá A las personas Que tienen El trastorno Del espectro De autismo Que realicen Las salidas Terapéuticas De paseos Cortos En zonas Aledañas A su domicilio Acompañadas De una persona Tomando Ambos Las medidas Cautelares Los comercios Exentos Del cierre Son Los supermercados Y colmados Podrán permanecer Abiertos al público De lunes a sábado Hasta las 8 de la noche Aquellos que dispongan Del servicio De entrega A domicilio Se le va a permitir Las entregas Hasta las 10 de la noche Con el fin De incentivar Este servicio Y evitar Las compras Presenciales En estos establecimientos Los domingos Los supermercados Y colmados Permanecerán Cerrados Limitando así Estos días Para la operación De lindesa Y desinfección De sus almacenes Las farmacias De lunes a sábado Podrán permanecer Abiertas al público En conformidad Con el toque de queda Y los domingos Solo podrán Operar En el área De recetario Las gasolineras Los almacenes Serán abiertas De lunes a sábado También conformidad Con el toque de queda Y los domingos Solo podrán despachar Combustibles Medicamentos Y venta Y reparación De piezas Los mecánicos Y gomeras Podrán operar Los miércoles Y jueves Miércoles Y jueves En el horario De nueve de la mañana A cinco de la tarde Con cita previa Y las ferreterías Podrán operar Los viernes Y sábados De nueve a cinco Con cita previa Para la coordinación De entrega De material Las compañías De telecomunicaciones Se le permitirá A cada compañía De telecomunicación Establecer puntos Estratégicos Por regiones En coordinación Con el negociado De telecomunicaciones De Puerto Rico Para ofrecer Los servicios De reparación Y distribución De equipo De clientes Existentes Si usted no tiene La necesidad De salir No salga No se ponga A usted Y a su familia Si usted es De lo Usted se acuerda De haber jugado Atari Si usted se acuerda Haber bailado Con Ay Dios mío Con Madonna Cuando Madonna Era joven Usted está En posible riesgo De infectarse Que yo lo estoy diciendo Otra vez con risa Pero hizo gozo Pero es cierto Así que si usted Se acuerda De Madonna Cuando era joven Usted se puede Contagiar Más rápido Quédese en su casa Whisky Papa 4 Romeo Charlie Gold ¿Qué me falta? Ajá Las reuniones mensuales De Rode Permanecerán cerradas Hasta Nueva Cerradas Canceladas Hasta Nueva Aviso Por lo menos La siguiente Que es la de mayo El lockdown Es hasta el 3 de mayo Y sería el siguiente El 2 Que sería el primer Sábado del mes Está cancelada Hasta Nueva Aviso Por órdenes De la gobernadora Es de Whisky Papa 4 Romeo Charlie Gold Estación Estación Net Control Para la noche De hoy 13 de abril Del 2020 Estaciones Estaciones a reportarse Buenas noches Doble 4 Quebec Juliet Whisky A través de Colin Ok Whisky Papa 4 Quebec Juliet Whisky Eso así Whisky Papa 4 Quebec Juliet Whisky Operador Luciano Desde Aguadilla A través de Econ Luciano Gracias por hacerte presente Whisky Papa 4 Quebec Juliet Whisky ¿Alguna otra estación? Buenas noches WP4 Quebec Whisky Romeo Operador Octavio Tu alta Ok Whisky Papa 4 Quebec Whisky WP4 Quebec Whisky Romeo Operador Octavio Tu alta Whisky Papa 4 Quebec Whisky Romeo Este Anotado Dame un brinquecito Te doy paso ahora Ok Este Si Luciano Está todavía Por ahí Whisky Papa 4 Quebec Juliet Whisky Adelante Buenas noches Luciano Buenas noches Si te trae los compañeros Esta Whisky Papa 4 Quebec Juliet Whisky Operador Luciano Desde Aguadilla En el lockdown Haciendo lo que nos toca Tuvimos que ir a trabajar Buenas noches Buenas noches Recuerda A los A los compañeros Que aunque haya Toque de queda Las frecuencias No tienen límite Vamos a dar un punto más Y usar la carretera Exacto Ustedes comuníquense a través de radio Es más no tienen Miren Olvídense del FaceTime No, no se olviden del FaceTime FaceTime es bueno Tienen muchas formas de comunicarse Con su familia Está el FaceTime Están los messengers Los chats Textos Llamadas telefónicas Radios Aprovechen eso No necesariamente Tienen que extrañar a las personas Bueno, sí Tienen que extrañar a las personas La parte física Se extraña Pero Uno habla con las personas Todos los días Y es como si estuvieran ahí No salgan de su casa Ustedes no tienen necesidad De salir de su casa A menos que No tengan comida O van a ir de baño Anyway Es de Wikipapa 4 Romeo Charlie Golf ¿Alguna otra estación A reportarse? Buenas noches Ok Este Es de Wikipapa 4 Romeo Charlie Golf Net Control Para la noche de hoy Buenas noches Bueno Eh Eh Kilo Papa 4 Radio Victoria ¿Me escucha? Adelante Buenas noches 4 Radio Victoria ¿Me escucha ahora? Ahora sí Ahora sí Adelante Buenas noches Bonano Gracias a todos De esta semana De esta semana Así que Van a ver Otro fenómeno De este tipo De propagación Y Que van a escuchar Muchas Muchas cosas Extrañas En este tipo De propagación En mi experiencia Personal La oportunidad De tener Una propagación Justo En 10 metros FM En simplex 10 metros FM En 29500 Para los años 2011 Especialmente En octubre Como más o menos Unas 14 estaciones Y en noviembre Hice 6 estaciones Japonesas En FM Simplex 29500 Como parte De las diferentes Propagaciones De Doctin También hecho Doctin Tropo Propagation También Con la República Dominicana Así que Son fenómenos Que existen Y hay que aprovecharlo El KP4 Radio Victoria Adelante En el control Gracias Bonano Por hacerse presente Y Busquen información En En Youtube Iba a decir En Facebook Porque eso está Publicado en Facebook Vamos Se saben que En Facebook Es en Radio Operadores Del Este Y en Ham Satellite Ham Satellite Puerto Rico Estamos Canal de Youtube Quiro Papá Cuatro Rode Channel En Facebook Radio Operadores Del Este Y Ham Satellite Puerto Rico El Website www.kilopapa3radioeco.yolastite.com Antes de irme Tengo un par de cositas Evite la exposición Quédese en su casa Salga únicamente Para hacer La compra De alimentos Medicinas Y citas médicas Y citas médicas Pero tiene que salir Desde su casa Usted no salga Para ningún lado Quédese viendo televisión Haga radio Como yo Tiene que irme a la farmacia Para pedir su refill Y así no tenga que esperar No lleve niños Ni personas mayores O en posibles riesgos Utilice FaceTime Video Calls Llamadas telefónicas Y mensajes de texto Para estar pendiente De familiares y amigos Y claro está Por aquí Nos podemos Conectar también De que los queremos Bien Si usted O un familiar enferma Lo van a aislar Si fallece No habrán despedidas Por usted Y por su familia Quédese en su casita Recuerdo el número De la línea Paz Si usted se siente Que no puede más Si usted siente Que el encierro Lo está agobiando Llamen al 1-800-981-0023 Esta línea es Gratis Y confidencial Está 24-7 Si no usa radio Y empiece a llamar DQ-DQ Que alguien va a escuchar Aquí todo el mundo Tiene radio prendido En todo momento Estamos todo el día En la casa Y nadie está prendido Siempre De Whisky Papa 4 Romeo Charlie Gold Net Control Para la noche De hoy El lunes 13 de abril Del 2020 Consejo Porque ya hizo Pipip El reloj Consejo No reciba visitas Si no vive con usted No permita la entrada De nadie A su casa Usted no sabe Dónde estuvo Ni con cuántas personas Se reunió Esa persona Antes de llegar A su casa Y a los próximos eventos Rapidito Tengo CQ Worldwide WPX Contest En CW Mayo 3031 El Romeo Sierra Bravo Y otra Contest Julio 25 26 del 2020 El CQ Worldwide DX Contest En RTTY Septiembre 26 27 CQ Worldwide DX Contest Single Type Band Octubre 24 25 Y CQ Y CQ Worldwide DX Contest NCW Noviembre 28 Al 29 Entonces En En Una tablita Que hay por ahí De la ARRL Este weekend Hay un rookie ARRL ARRL Rookie Romeo Uniform Single Type Band Es el 19 De abril Esto es el domingo Y el field day Si no lo cancelan Dios quiera que no Mire Toco madera y todo Del 27 28 De junio Del 2020 Estamos casi Finalizando El NET Alguna estación Que no se ha hecho presente Y que Quiera hacerse presente Buenas noches El NET Javier Micalagua KP4 ASR De caballilla El NET El NET El NET Con tráfico Tengo Carmen Buenas noches Ok, tengo Kilo Papa 4 Alfa Romeo Lima y tengo a Carmen Wiki Papa 4 Quebec Victor Quebec Con Carmen dobló otra persona, la otra persona, adelante, su indicativo, buenas noches Reina, esto es un pifo aquí, vía con tráfico cuando tenga la oportunidad Adelante, Wiki Papa 4, Papa Bras Muchachos, buenas noches, operado por aquí, nada, era para notificar para aquellos que tienen un familiar, uno mismo que se enferme Ya el hospital de Río Grande, el CDT de Río Grande ya está abierto 24 horas O sea, va a estar abierto 24 horas, así que cualquier emergencia y cerca del área puede acudir ahí Nada, este, entrego en el control, buenas noches, gracias Gracias por la información, José, gracias Kilo Papa 4 Alfa Radio Alfa Romeo Lima, adelante, buenas noches Kilo Papa 4 Alfa Romeo Noviembre Junior Ávila, desde la Ilustra Ciudad de Navidad Espero que estén todos conmigo, así que vayan a Santander Chateau, suele, quédese en casa O sea, dejadlo para largo para divertirse Kilo Papa 4 Alfa Romeo November Wiki Papa 4 Quebec, Victor Quebec, adelante, mi querida Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Néstor Croy, reina de Vietes, díquense duerte y a todos los amigos que están por allí Desde aquí, desde el millón, desde mi casita, no salgo para nada y le aconsejo a todos que tampoco salgan Les deseo muy buenas noches a todos, a su presidente, al señor Bonano Y por ahí preguntan, ¿cuál es el link que te lleve a YouTube? Vives en la pizarra, entrego en el control No se me olviden las arepas, adelante No, no, a ver qué hacemos este Carmen, a ver qué hacemos Ok, el link del canal de YouTube es KP4RodeChannel Escribe KP4RodeChannel y ahí lo... Y ahí lo consigue Una otra estación KP4Romeo Maygolf Ok, eh, KP4Romeo Maygolf, adelante, buenas noches MP3FCO, Mike E Y KP4Romeo Maygolf, operador Ricardo en San Juan Deseándoles a todos muy buenas semanas y mantengámonos en casa, sin tráfico, buenas noches Gracias Ricardo por hacerte presente, buenas noches Ok, eh, entran a YouTube, ponen KiloPapa4 Espacio, Radio, Oscar, CelsaEco Eh, Channel, en el search Y ahí los lleva, KiloPapa4RodeChannel RodeChannel Y por ahí los dirigen Bueno ¿Qué les puedo decir? El último mensaje positivo para el día de hoy Es el de, 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 de paz mental Hoy deja tu pasado atrás, olvida el dolor y el sufrimiento que tu vida ha tenido Hoy debes abrir tus ojos y transformar todo como tú lo deseas Cree en ti y sobre todo vive por ti Y eso significa que se tienen que poner la mascarilla y los guantes y bañarse hasta con cloro si es posible cuando ustedes lleguen de su casa ¿Estamos? No salgan, ustedes no tienen que salir, no salga Eh, no estoy hostil, simplemente no salga Tómelo como unas pequeñas vacaciones Tanto Dios Eh, entonces, eh, gracias a todos los que se hicieron presentes en la noche de hoy A los trosti de los repetidores Quédese en su casa Yo creo que yo no he dicho eso en toda la noche Usted quédese en su casa si tiene quesadril, mascarilla y guantes Si usted no tiene mascarilla, pues puse una bufanda Una camisa como hacen los muchachos en la construcción Que se ponen la camisa, se tapan la cara, etc Un casco de, 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 de motora No sé, póngase en algo en la cara Y cuando lleguen a su casa, así sea con clorito y agua Y lave todo lo que usted compró, lo lava bien ¿Estamos? Les deseo buenas noches y una maravillosa semana Este es Whisky Papa 4 Romeo Charlie Gold Reina de Vieques, dejando libre la frecuencia Buenas noches, 7-3, 15 guantes Bye Suscríbete, dale like y comparte Radio Fisión Puerto Rico, Osvaldo Rosado